Aunque la luz de estas estrellas se apagó este año, aún brillan en sus legados, en sus seres queridos y en las obras de arte que nos dieron. Estas son las celebridades que perdimos hasta ahora en el 2020. El actor y guionista de Saturday Night Live, Buck Henry murió el 8 de enero del 2020. Tenía 89 años. Henry obtuvo una nominación al Oscar al Mejor Guión Adaptado por The Graduate y ganó un Emmy por Superagente 86, la serie de espionaje que co-creó con Mel Brooks. Los televidentes conocían a Henry, que fue presentador de SNL en varias ocasiones durante las cinco primeras temporadas. Henry también fue un director ocasional, dirigiendo El Cielo Puede Esperar. Tuvo pequeños papeles de actor en varias películas y programas de televisión, incluyendo papeles en Hot in Cleveland, La Ley y el Orden, V.E., Franklin en Bash y 30 Rock. También fue presentador invitado en programas nocturnos como The Tonight Show with Toni Carson, The Dick Cavett Show y The Late Show with David Letterman. Terry Jones, cofundador de la compañía de comedia Monty Python, murió el 21 de enero del 2020 después de una larga batalla contra la demencia. Tenía 77 años de edad. Jones comenzó a trabajar en la televisión británica en la década de 1960, antes de cofundar Monty Python en esa misma década. Tras el gran éxito de Monty Python's Flying Circus de 1969 a 1974, Jones co-dirigió Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y dirigió La Vida de Bryan y El Sentido de la Vida, películas en las que también actuó. Jones también co-escribió Laberinto y escribió y dirigió películas como Eric, El Vikingo y Absolutamente Todo. También publicó libros sobre historia y presentó series como Terry Jones Medieval Lives y Terry Jones Barbarians. Numerosas celebridades reaccionaron a la muerte de Jones. Su colaborador de Python, John Cleese, escribió, Se siente extraño que un hombre de tantos talentos y de interminable entusiasmo se desvaneciera tan apaciblemente. El cantante y compositor John Prine falleció el 7 de abril del 2020 debido al coronavirus. Tenía 73 años. Prine fue músico de country y folk en Estados Unidos, muy conocido por éxitos como Hello In There, Paradise y Sam Stone. En el 2018 logró un resurgimiento con su primer álbum de material original en 13 años, logrando debutar en el número 5 del Billboard 200. Todos, de Johnny Cash a Bonnie Raitt, Bruce Springsteen, Miranda Lammert y Beth Midler hicieron covers de las canciones de Prine. La esposa de Prine, Fiona, dijo en cuanto a su muerte, Gracias desde el fondo de nuestros corazones por el amor que recibimos de la familia, amigos y fans de todo el mundo. John será extrañado, pero continuará consolándonos con su música y con el legado de amor y bondad que dejó para que los disfrutemos entre todos nosotros. El actor Brian Denehy murió el 15 de abril del 2020 a los 81 años. Denehy comenzó su carrera con papeles de invitado en series como MASH, Kojak y Dallas antes de su papel estelar en Dynasty. Su primer gran papel en el cine fue el del Sheriff en Rambo Primera Sangre. Luego protagonizó Cocoon, Tommy Boy, Silverado, Se Presuma Inocente y Romeo y Julieta, entre muchos otros papeles. En el 2001 ganó un Globo de Oro por Muerte de un Viajante, un rol que también interpretó en el teatro y por el que también ganó un Tony. A Denehy le sobreviven su esposa y sus cinco hijos. Sylvester Stallone honró a Denehy en Instagram compartiendo un cuadro de Rambo Primera Sangre y escribiendo, El gran actor Brian Denehy falleció. Él era un intérprete brillante. También fue un veterano de Vietnam y me ayudó a construir el personaje de Rambo. Perdimos a un gran artista. El actor Sam Lloyd murió el 30 de abril del 2020 por complicaciones de cáncer de pulmón, según confirmó su esposa Vanessa. Él tenía 56 años de edad. Lloyd fue un prolífico actor, más famoso por Scrubs, en donde hacía del abogado Ted Buckland. Apareció en muchas otras series y películas como Flubber, El Invento del Siglo y Galaxy Quest. También era músico y trabajó en la dirección de un musical titulado With Pam and Gill antes de su muerte. A Lloyd se le diagnosticó cáncer cerebral en el 2019, el cual se extendió a otros órganos. En cuanto a su muerte, Vanessa declaró en parte, Nuestra familia está devastada. No parece real. Nunca lo parecerá. Se siente como si él fuera a entrar por la puerta. La abrumadora muestra de amor y de historias sobre él mantiene su memoria viva y nuestros corazones fuertes. El pionero del rock Little Richard murió a los 87 años el 9 de mayo del 2020 por causa de un cáncer de huesos. Nacido como Richard Wayne Pennyman en Macon, Georgia, con un estilo extravagante y forma de canto inspirada en el gospel, fue infaltable en los éxitos en la década de 1950. Dejó el rock en el 57 para convertirse en reverendo y luego en artista de gospel. Luego regresó al rock en el 64 y se codeó con gente como los Rolling Stones, los Beatles y Bob Dylan, todos los cuales lo consideraron una gran influencia. Fue uno de los primeros en ingresar al salón de la fama del rock and roll en 1986. Jerry Stiller, prolífico comediante y actor, murió el 11 de mayo del 2020 a los 92 años. Su hijo, el actor Ben Stiller confirmó esta noticia en Twitter, escribiendo, Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales. Fue un gran padre, abuelo y el marido más dedicado a Ann durante unos 62 años. Se le echará mucho de menos. Te quiero, papá. Nacido en Nueva York, Stiller se hizo más conocido al principio de su carrera por sus actuaciones con su esposa, Ann Mira, primero en clubes y luego en el cine y la TV. Tuvo una carrera extensa con más de 100 créditos en películas, pero fue más conocido por papeles como el de Frank Costanza en Seinfeld, por el que fue nominado a un Emmy en el 97. Cuando Seinfeld terminó, interpretó a otro padre temperamental en El Rey de Queens de 1998 al 2007. También apareció en películas con su hijo Ben, incluyendo Besos Pesados, La Mujer de Mis Pesadillas, Zoolander y Zoolander 2. Fred Willard, gran cómico y actor, murió el 15 de mayo del 2020 a los 86 años. La primera aparición en pantalla de Willard fue en el programa de entrevistas Fernwood Tonight en 1977. En el 84, interpretó a un teniente de la Fuerza Aérea en This Is Spinal Tap, junto a Christopher Guest, con quien coprotagonizó clásicos de culto como Best in Show, A Mighty Wind y Family Tree. Sus otros papeles principales en el cine incluían El Reportero, La Leyenda de Ron Burgundy, For Your Consideration, La Chica de Mis Sueños, Mascotas y más. Willard también era muy querido por su trabajo en la TV, con papeles recurrentes en Roseanne, Todos Quieren a Raymond, Review y Como el Padre de Ty Burrell en Modern Family. La directora Lynn Shelton murió el 16 de mayo del 2020 de un trastorno sanguíneo no diagnosticado previamente, según informó The New York Times. Ella tenía 54 años. En el 2006, Shelton ganó el gran premio del jurado con We Go Way Back en el festival de cine Slamdance. Luego siguió con My Effortless Brilliance en el festival South by Southwest del 2008, y con Hump Day en el festival de cine de Sundance del 2009. Dirigió numerosas series, incluyendo Little Fires Everywhere, New Girl, Glow, The Good Place, Los Huang, Un Sueño Americano y The Morning Show. El novio de Shelton, el comediante Marc Maron, dijo en parte después de su muerte, la quería mucho, al igual que muchos de ustedes. Esto es devastador, estoy con el corazón roto, en completo shock y no sé cómo seguir adelante en este momento. Él añadió, era una artista hermosa, amable, cariñosa y carismática. Su espíritu era pura alegría. Esta es una pérdida horrible y triste. Tyler Gavouche, concursante de la decimoquinta temporada de The Bachelorette de ABC, murió el 22 de enero del 2020 a los 29 años. TMZ informó que se sospechaba que Gavouche sufrió de una sobredosis en su casa de Florida y fue hospitalizado el 13 de enero del 2020, falleciendo una semana después. Gavouche compitió por la última rosa de Hannah Brown y consiguió una cita cara a cara con ella, antes de dejar el programa sin explicación, después de tres semanas de rodaje. En ese entonces, le dijo a Refinery29 en una declaración que su salida fue una decisión a la que llegué con los productores, en donde sabía cuál era la mejor decisión que podía tomar. A Tyler le sobreviven sus padres y cinco hermanos menores. Ian Holm falleció a los 88 años el 19 de junio del 2020, rodeado de sus seres queridos. Holm comenzó su carrera en el teatro ganando un Tony y otros reconocimientos antes de pasar al cine en los años 70. Dos años después de hacer del androide Ash en Alien de 1979, Holm interpretó al entrenador olímpico Sam Musabini en Carrozas de Fuego, ganando su primer premio BAFTA. Apareció en muchas películas aclamadas, incluyendo Brasil, El Quinto Elemento, Big Night, La Locura del Rey Jorge, Desde el Infierno y muchas más. Aún así, Holm era más conocido por su papel de Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos. Le sobreviven Sophie, su cuarta esposa, y cinco hijos. Entre los varios compañeros de reparto del Señor de los Anillos que le rindieron homenaje estuvo Elijah Wood, quien tuiteó, Estoy tan triste de haberme enterado que el singular, brillante y vibrante Sir Ian Holm falleció. Adiós, tío. El director Joel Schumacher murió de cáncer el 22 de junio del 2020, a los 80 años. Schumacher comenzó como diseñador de vestuario, luego pasó a ser guionista de proyectos como Sparkle, El Mago y Car Wash antes de dar el salto a la dirección. Dirigió el primer año del resto de nuestras vidas en 1985. Luego siguió con la comedia de vampiros Los Muchachos Perdidos, el thriller de 1990 Línea Mortal y el éxito Un Día de Furia en 1993. La estética distintiva de Schumacher es quizás más conocida gracias a su trabajo en dos películas de Batman, Batman Eternamente y Batman y Robin en la década del 90. Después de estos trabajos pasó a ser más aclamado por películas como su adaptación del Fantasma de la Ópera, además de dirigir Tiempo para Matar y Enlace Mortal. La leyenda de la comedia Carl Reiner murió el 29 de junio del 2020, a los 98 años. Su hijo, el actor, escritor y director Rob Reiner anunció la noticia en Twitter, escribiendo, Mientras escribo esto, mi corazón está sufriendo. Él era mi guía. Durante su carrera, Reiner fue productor, comediante, actor, escritor y director. Reiner comenzó en Your Show of Shows, de Sid Caesar, en la década de 1950. Él y Mel Brooks crearon The Two Thousand Year Old Man, uno de los sketches cómicos más populares de todos los tiempos. Además, escribió para el show de Dick Van Dyke, donde fue coprotagonista. Reiner se dedicó al cine y como director trabajó en comedias como Oh Dios, Mi Otra Mitad, El Patán, Vacaciones de Verano, Curso de Verano y más. Sus numerosos créditos de actuación incluyeron La Gran Estafa, House Hot in Cleveland y Two and Half Men. Durante 70 años en la industria, Reiner ganó nueve Emmys, dos Grammys y un premio Mark Twine. El miércoles 8 de julio del 2020 se reportó que Naya Rivera estaba desaparecida luego de ir con su hijo de cuatro años, Josie, al lago Piru, en el condado de Ventura, California. Josie fue hallado en su bote alquilado, mientras que Rivera no estaba en ningún lado. Trágicamente, el cuerpo sin vida de Rivera fue hallado el lunes 13 de julio del 2020, después de más de un día de búsqueda. Rivera tenía 33 años al momento de esta tragedia. Rivera comenzó como una estrella infantil, con el papel de Hilary Winston en The Royal Family cuando tenía sólo cuatro añitos. Su mayor papel fue el de Santana en Glee en el 2009, papel que la llevó a firmar un contrato discográfico con Columbia dos años más tarde. Además de ser actriz y cantante, Rivera también era una mujer de negocios, diseñando ropa unisex para niños para JoJo en Easy, y fue autora de sus Memorias Sorry Not Sorry. A Rivera le sobreviven sus padres, su hermano, su hermana y su hijo Josie. Kelly Preston murió el 12 de julio del 2020, según anunció su marido, John Travolta. Tenía 57 años y había luchado contra el cáncer de mama en secreto por dos años. Travolta escribió, Luchó junto con el amor y el apoyo de muchos. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Preston estudió actuación en la Universidad de California del Sur y consiguió su primer papel en su primera experiencia de 1985. Luego apareció en Chips y protagonizó películas como Gemelos, Jerry Maguire, Por Amor, Super Escuela de Héroes y muchas más. Le sobreviven Travolta y sus hijos, Ella y Benjamín. El ícono de la televisión, Regis Philbin, murió el 24 de julio del 2020, a los 88 años de edad. Su familia anunció su muerte en una declaración, Sus familiares y amigos estamos agradecidos por el tiempo que pasamos con él, por su calidez, su sentido del humor y su habilidad para hacer de cada día algo de lo que vale la pena hablar. Nacido en el Bronx, Philbin empezó a trabajar en California antes de volver a Nueva York para presentar The Morning Show en 1983, que luego fue rebautizado como Life with Regis and Kathy Lee, y, después de la partida de Kathy Lee, Life with Regis and Kelly. También fue el primer presentador de Who Wants to be a Millionaire, Million Dollar Password y de la primera temporada de America's Got Talent. Regis ganó tres Emmys y un Lifetime Achievement Daytime Emmy. Además, tiene un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de horas en televisión, con más de 16.000. A Philbin le sobreviven sus hijas Joanna y JJ y su segunda esposa Joy, así como su hija Amy de un matrimonio anterior. Olivia de Haviland, la última estrella sobreviviente de Lo que el viento se llevó, murió tranquilamente mientras dormía el 25 de julio del 2020 a los 104 años de edad. The Haviland obtuvo su primer papel a los 18 años en El sueño de una noche de verano, y actuó en varias películas durante la década de los 30, incluyendo Las aventuras de Robin Hood. Luego de ser nominada al Oscar por hacer de Melanie en Lo que el viento se llevó, ganó dos premios Oscar por La vida íntima de Julia Norris de 1946 y La heredera de 1949. The Haviland también actuó en Broadway y en la televisión, ganando un globo de oro por Anastasia, El misterio de Anna. Esta estrella también fue activa políticamente, haciendo campañas a favor de Franklin de Roosevelt en contra del comunismo y luchó por mejorar la industria del cine durante su vida. El actor Wilford Brimley murió el 1 de agosto del 2020 a los 85 años. Como su agente le dijo a New York Times, Brimley tuvo un problema de riñón dos meses antes de su muerte. Empezó trabajando con caballos en la televisión y el cine, y luego pasó a tener papeles sin diálogo a caballo. Brimley luego empezó a obtener papeles recurrentes en series como La Conquista del Oeste y Kung Fu, y más tarde consiguió un papel importante en The Waltons como Horace Brimley. Su papel estelar en el cine fue en El síndrome de China. Siguió ese éxito con papeles en Ausencia de Malicia, El Mejor, Sin Salida, y Cocoon. A Brimley le diagnosticaron diabetes de tipo 2 en 1979, y luego fue el rostro de Quacker Oates y de Libertimerco, este último siendo un meme por su forma de pronunciar diabetes. Chadwick Boseman falleció el 28 de agosto del 2020, según una declaración en Instagram de su equipo. Su esposa Taylor Simone Ledward y su familia estuvieron a su lado hasta el final. Él tenía 43 años. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 3 en el 2016, y luchó estos últimos cuatro años al pasar a la fase 4, decía su declaración. Un verdadero luchador, Chadwick perseveró y trajo muchas de las películas que ustedes amaron tanto, desde Marshall a The Five Bloods, My Rainey's Black Bottom, The August Wilson y más, todas filmadas entre varias cirugías y quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Black Panther. En su corta carrera como actor de cine, Boseman interpretó a íconos como a Jackie Robinson en 42, James Brown en El Rey del Sol, Thurgood Marshall en Marshall y otros. Pero su papel más conocido fue el de T'Challa en cuatro películas en el UCM, papel que tenía planeado continuar en una secuela de Black Panther. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!